En aquel bar sonaban las teclas de aquel piano negro y hermoso. Una melodía melancólica se originó de él y sonaron las teclas y la atmósfera se inundó de humo de cigarro y la canción seguía sonando y sonando. Respirabas el humo y parecía como si todo fuera a estar bien. Los problemas parecían menores al lado de tu vaso de Whisky on the Rocks, lleno. Al piano lo acompañaba un violonchelo y un saxofón. La música no se detenía y todos parecían hipnotizados por la melodía. Humo, cigarro, alcohol, blues, piano. Alguien en la mesa más lejana del escenario cayó. El humo había sido demasiado. Algunos tosían pero nadie salía del recinto. Todos seguían atentos a la música que se había prolongado por varias horas. La gente comenzó a caer de sus asientos como moscas y la música se intensificó. Seguramente si tú hubieses estado ahí, habrías quedado hipnotizado por la bella melodía que te llamaba a lo lejos. Te hacía sentir que estabas en un lugar mejor y, conforme pasaba el tiempo, más te atrapaba. Quedabas sumergido en una oda de humo, tranquilidad y muerte. Todos aquella noche murieron. Estaban destinados a ello. Habían pactado una hora y un lugar sin saberlo. Dicen por ahí que el pianista era extremadamente bueno, pero nadie sobrevive a más de un concierto suyo. Dicen que de vez en cuando, en lugares de mala muerte, aparece Lucifer vestido elegantemente y dispuesto a tocar el piano, el instrumento más bello. Y las moscas seguirán cayendo y el humo seguirá reinando. Y el whisky seguirá siendo bebido y las almas se irán muy lejos. Pero la música seguirá sonando. Pero la música seguirá sonando.